Así comenzó la marcha de la oposición en Caracas, una avenida San Martín que pasada las 11 de la mañana lucía de esta manera. Mientras los asistentes esperaban a su candidato, durante la cobertura nos encontramos con diversas situaciones que complicaron la labor periodística. Estamos en vivo por Venezolana de Televisión. El canal de todos los venezolanos. Por supuesto, por eso estamos aquí. En el que tú vas a trabajar después del 7 de octubre también. Siempre estoy trabajando acá y estaré trabajando para Venezolana de Televisión. Pero cuéntenme, ¿usted por qué estuvo molesta en el momento en que nosotros estamos realizando nuestro trabajo? Es claro, mira, si todos somos venezolanos, todos tenemos derecho a manifestarnos. Y el hecho de que ustedes hagan tomas en sitios vacíos para después enseñar, hacerle creer a la gente que aquí no había nadie, eso es feo porque todos somos venezolanos. Pero estamos haciendo nuestro trabajo. Lo que graben, pásenlo, porque lo graban y no lo pasan. Pásenlo para que vean pueblo. No lo queremos más. En la avenida Lecuna, este ciudadano intentó retirar la propaganda del candidato de la patria, Hugo Chávez, acción que es catalogada como delito electoral. Y el candidato dio su discurso. Aquí cada uno de ustedes tiene la llavecita. Yo les pido que pongan esa llavecita ahí en la cerradura y abran la puerta del futuro. Una concentración que terminó con estas unidades trasladando a los seguidores de la oposición fuera de Caracas.